muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y como ves estoy aquí con jika con bacon y con jujud y vamos a jugar al como era el brain academy es que nunca me salen los nombres esto el brain academy no sé qué muy bien el brain academy que estamos algo de brain hay por ahí pero bueno vamos a ir aquí a la ruleta vamos a poner esto aquí es el primero no nada vamos a la gira la rueda y a ver qué nos sale va lo ponemos en élite 4 no bueno no esperéis nada de mí que ya sabéis que yo soy un cazorro y el osito verde raro bueno es un cocodrilo da igual da igual para mí es un oso cazatopo pues dala venga porque no esto va de darle a que salga sin más que pillar los dos y fuera ahí parece muy fácil pero no nos vamos a jugar en normal que eso será como un infantil o algo así sabes vamos a en élite estoy en élite me gustaría probar el infantil en alguna ronda si no para ver quién lo hace más rápido en plan de no rápido sabes a ver quién falla queda todo mal sabes como fallaré como muy mal todo igual que yo yo viste como un naranjito no pasa nada a tomar por saco yo estoy torpísimo que me pasa vale bien yo estoy torpísimo uy 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 tú tíos qué mal no ese no era tío haciéndolo muy mal esto es muy lamentable tío pero qué me pasa que está entre los juegos muy bien te pasa como la mierda tío la presión de grabar eh sí tío totalmente o sea estoy como que no le diga lo que tengo que darle estoy ya muy ido de verdad vamos 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 al verde no pero qué hago los dos por un segundito eh no me acuerdo ni cuáles tengo tío las flores para mí sí para mí te lo contarían bien 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 libre 유�491 abhm cura bendito jajajaja jajaja venga que te da tiempo te la han puesto toda que no tenían ni que moverte eh o sea te la han dado ahí por pena Ay no, que no quería ese Uy, vamos Tía de mena remontada Flores, flores No No, este no era Este no era Vamos, no Ya acababa, te faltaba uno No me gane, de seguro, tiene jodidísimo A repartir por ahí gorritos A ver, primero así yo Hombre, pues igual nada más se queda mala suerte el gato morado No, igual no es el gato Igual es el que juega Te toca a ti A ver, escogí cuál Ah no, pensé que no, el uno, el uno Eso es pesado Uy, esto es pesado Este no me gusta Este no me gusta No, este no se por qué se me da bien, la verdad Pajarito Vamos Vamos Por bocas Va Cuando me lo giran Cuando me lo giran yo me vuelvo tonto Vamos a pillar todos ahora Pero, 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 pero Esto no me lo esperaba, loco No Se han visto muy pequeñitos Nos hemos ido todos por saco Es que de lejos yo ya no veo Nueva nocturna O sea, venga va, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué era? No, seguro de ninguno, o sea, es que me da igual Sí, sí, malo en todos A ti que pone el perro con flow Olo, olo, venga va Como si es un animal Sí Oh Qué rato La velocidad ahí, eh Está rapidísima, eh No, la he cagado gordísima aquí Vale, la he cagado muy gorda La he cogido el mismo que yo La rana, ¿no? Sí Una fracción de segunda, si ves eso, eh Que voy No, que quería dar otra vez para el lado, tío Y me ha cogido solo una vez No puede ser esto, no puede ser Ojo, ojo, ojo Pero bueno la jujuda aquí Bájate, eh Contando Pokémon, ¿verdad? Bueno, me he probado Hostia, te voy a decir Me quedo el segundo Pero aquí han metido tremenda subidón Han metido tú, ¿verdad? Dale, este Te lo devuelvo, Jika Bueno, sigo yo el último Pero que es el que pide cada minijuego Te lo devuelvo Te lo devuelvo encantado, además, ¿sabes? Ahora dices ¿Ese te parece bien? ¿Tú estás? No Es para que dices No, ya lo pone automáticamente Te digo que no Que no Voy a tomar Sí, sí Sin tanto mirar ¿Hay uno más? ¿Dónde está? Yo aquí no me quedan siluetas ya, loco O sea Si mis siluetas estaban todos en el mismo lado Tío, yo, yo, yo Que me lo he chistado Oh No sé, ¿eh? Bueno Es que no me una mojona Si es que me lo están tapando los otros, tío Aparte, ¿no? Es que no me una mierda Vamos a ver O sea, que me están todos tapados Aparte Si yo solo había dos patas ahí Ya, chavales Siempre hay uno Aquí Es que están escondidos detrás, tío Ah, bueno Bueno, espérate Hostia Mira, este está Aquí todo está redondo, tío Pero no Pasado Bueno, bueno, bueno Que nos remontan, ¿eh? Venga ¿Qué? Yo digo que este está Y que este Este No, no me sonaba Ya decía yo Ya loco Está 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 No, tío No, tío No, tío Chaval Está ese ¿Qué es lo que es? Este No Hemos pillado todos el mismo Bien, bien Está genial La primera de la frente Me ha fijado Pero los monigotes ¿Sabes? Los monigotes Están ahí como Están motivados ahí Me lo llevo ya Si salgo de ahí abajo No, no, vengo Que me cuenta Las tísimas que van súper lenta Esta está Esta quizás Lo que sé, tío Pero una y otra La has cogido a Reu O te ha salido Me queda abajo del todo Me ha quedado el último Oye, es verdad Eso de que el que graba Siempre se queda en el último De verdad la buena Para mí Para gozármelo Y tú no te has quitado El gorro en toda la partida Te has quedado de lujo Es que te doy este vídeo Para ti Madre mía Te ha quedado de lujo Pues nada De nada chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Dejaré en la descripción Los canales aquí De esta gentucilla Que me ha ganado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra